La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, a tres elementos de esta dependencia por su posible participación en el homicidio de una joven mujer de 21 años quien viajaba con su familia en un auto fue asesinada a tiros por un elemento de la policía estatal quien disparó contra el vehículo que evadió un retén de revisión. Los hechos se dieron en la avenida Vía Morelos esquina Ignacio López Rayón, de la colonia Alfredo del Mazo donde policías estatales habían colocado un retén policíaco de revisión a vehículos que circulaban. Buscan a sujeto que apuñaló a dueño de IDEPA en Polanco de acuerdo a los primeros informes. Todos los hechos se suscitaron luego de que Juan Manuel N., de 36 años de edad conductor del vehículo tipo Suru, sedán color blanco, arrollara a un elemento de esta corporación para evitar que fueran revisados en un filtro de seguridad instalado en el punto de referencia. En un momento dado pasó un automóvil con una familia dentro. Entre ellos la hoyo Xisa identificada sólo como Carla de 21 años de edad, al que los guardianes de la ley marcaron el alto para revisarlo, sin embargo el conductor no se detuvo y evadió el retén, motivo por él. ¿Cuál un uniformado sacó su arma de cargo y disparó contra el auto alcanzado el impacto a la chica? Carla, fue trasladada de emergencia a la clínica 76 del IMSS ubicado en las inmediaciones aunque la joven murió cuando recibía los primeros auxilios. En redes sociales corrió la versión de que el responsable fue trasladado al hospital regional y SSSM-YM por sus compañeros en un intento de enmascarar el hecho y evitar su detención resguardándolo fuertemente en una área del hospital. Lo que fue desmentido por autoridades del nosocomio. La Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene un fuerte hermetismo. Y sólo en un Twitter muy escueto y divagante en información señalaron que los elementos policíacos involucrados ya están a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, para determinar si existió un uso excesivo de la fuerza en el caso de una mujer que murió en Ecatepec. Con información de Gerardo Campos.